En estos momentos vamos a salirnos con cámaras y micrófonos de los estudios y vamos con Saúl Garza porque tiene información muy importante sobre el tema de la vacunación. Recuerde que hoy es para 18 a 29 años de edad, nada más los de primera dosis. Saúl está en uno de los puntos que ya está congestionado. Allá en Emilio Arispe, justamente en el Mimbre, donde hay fila desde anoche. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal compañeros? Rosalía Araceli, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, como lo mencionan, nos encontramos desde el exterior de la hacienda El Mimbre, en donde ya desde el día de ayer, cerca de las 8 de la noche, pues ya se registraban los primeros vehículos que se estaban formando aquí en este módulo de vacunación vehicular. Y les comento que para esta hora de la mañana, bueno, pues ya prácticamente se encuentra saturado de vehículos lo que es este Boulevard de Emilio Arispe de la Maza a la altura de la hacienda El Mimbre. Ya prácticamente en sus carriles con sentido hacia el oriente, bueno, pues ya se encuentran llenos. Ya le da la vuelta, ya llega hasta lo que es la calzada Antonio Narro y se regresan. Entra a una plaza comercial y de ahí agarra la carretera Zacatecas hacia el norte, es hacia donde están acomodados toda esta serie de vehículos que se encuentran ya a la espera de que abra el módulo y puedan iniciar con su jornada de vacunación anti-COVID-19. También lo que nos reportan, compañeros, es que sobre lo que es la calzada Antonio Narro, también ahí se encuentra ya fila de vehículos, lo que va a causar problemas posteriores una vez que inicie la jornada de vacunación. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a empezar a pelear con que ya se metió, con que no iba en la fila, al haber pues personas formadas también por aquel punto. Nosotros les recomendamos a todas las personas, bueno, pues a que tomen precauciones y tienen pensado circular por estas vías debido a que Emilio Arispe se encuentra cerrado. Les están dando pues la oportunidad de poder retornar en lo que es la carretera Zacatecas y tomar vías alternas para que usted lo tome en consideración. Y en cuanto a lo que mencionaban, hoy únicamente jóvenes de 18 a 29 años, únicamente de 18 a 29, hay que respetar este orden para no causar mayores problemas. Y el día de mañana, ya si tiene 30 años, si tiene 40, 50, 60, 70 o más, bueno, pues podrá vacunarse también el día de mañana, pero hasta el día de mañana. Hoy se les pide, bueno, pues que respeten esta orden, esta indicación, que solo jóvenes de 18 a 29 años, ya sea aquí en el módulo del Mimbre, en su modalidad vehicular, en Ciudad Universitaria, Vehicular y Peatonal, o bien en el Parque de las Maravillas, en su modalidad peatonal, compañeros. Muy bien, Saúl. Oye, una pregunta, ¿están dando algún tipo de boleto o algo para que la gente se forme y ya tenga segura su dosis, no vaya a ser que se terminen y vayan a estar haciendo fila en balde? Aquí en el Mimbre se acostumbra a dar sus boletitos y hasta que se cumpla el número de dosis que se van a aplicar, se les hace la mención, sin embargo, es necesario mencionarlo y qué bueno que tocan ese punto, compañeros. No se ve hasta el momento personal de la Secretaría de Bienestar, tampoco hay elementos de la Policía Municipal, cuando en otras ocasiones ya hay filtros aquí ubicados, no hay prácticamente nadie, tampoco hay personal de municipio, que anteriormente también para esta hora ya se encuentran repartiendo los boletitos para no hacer esperar tanto a la gente. obviamente desconocemos la razón, pero pues bueno, al menos así es lo que se está viendo a esta hora de la mañana. En la gustada sección, Araceli, de Pregúntale a Saúl, ya nos mandaron muchos WhatsApps con preguntas con respecto a la vacunación. Dice, disculpa, Saúl, ¿y la dosis que aplicarán a rezagados hoy es de Pfizer o de AstraZeneca? ¿De Pfizer? De Pfizer. Y nos preguntan también, estuve positiva COVID y ahorita tengo días ya negativa, según sé, no puedo vacunarme después de un mes, tengo 27 años, ¿puedo acudir para asegurar mi vacuna? Hasta dentro de 40 días se puede vacunar, si ya salió del COVID, hágale cuentas, si ya salió de ese aislamiento y son 40 días después de ello, puede acercarse sin ningún problema. Muy bien. Y final, sí, hay otra más del tema de vacunación. Dice, hola, buenos días, yo vivo aquí en Coahuila toda la vida, pero tengo mi credencial de Nuevo León, ¿puedo vacunarme en Arteaga? Dependiendo lo que venga en su credencial, pero pues bueno, ahí sí ya dependerá mucho de las personas del módulo que a usted le toque, según lo que mencionan, bueno, pues si en su credencial no viene que es de Saltillo o es de Arteaga, no lo van a poder vacunar, pero pues puede platicar ahí con las personas que estén en el módulo y posiblemente puedan acceder. Bueno, te agradecemos mucho, Saúl, vamos a continuar en comunicación contigo, es muy importante que el día de hoy se reactive esta jornada de vacunación y vamos a estar contigo enlazándonos más adelante si nos lo permite el tiempo. Muchas gracias, Saúl. Nosotros seguiremos muy pendientes, agradezco a Kevin Carranza por sus imágenes. Les recordamos a nuestros amigos que estos tres puntos de vacunación que están habilitados el día de hoy a partir de las 8 de la mañana son nada más para personas de 18 a 29 años de edad que van por su primera dosis de vacunación, ahí están viendo ustedes en pantalla y los puntos de vacunación son en Ciudad Universitaria, si vas en vehículo y también en la Hacienda El Mimbre, si vas de forma peatonal, si vas a pie, puedes hacerlo en la Ciudad Universitaria Campus Arteaga o también en el Parque Las Maravillas. Recuerda que te tienes que llevar la documentación, expediente de vacunación, la copia de identificación y la copia de la CURP y pues seguir las medidas y lo que se les recomienda de no meterse a las filas y estas cosas porque luego se ocasionan problemas. Luego hay problemas, riñas, sobre todo entre las personas que se forman desde temprana hora como sucedió el día de ayer por la noche que ya había varias personas formadas en el Mimbre y se ocasionó por ahí alguna riña justamente en el Emilio Arispe y para eso está en comunicación con nosotros nuestro amigo Daniel Revilla que nos tiene un reporte sobre lo acontecido anoche. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, compañeros, los saludo con mucho gusto. Como bien lo comentan, fíjate que durante la madrugada se suscitó una riña en la fila que se realizaba al exterior de Hacienda del Mimbre. Fíjate que en este punto se encontró una familia que ya tenía viejas rencillas. Esta situación originó que se conflictuaran nuevamente y en lugar de arreglar los problemas se detonara esta riña que causó la movilización de las autoridades, elementos de la policía municipal, quienes tuvieron que llegar al lugar para calmar los ánimos y proceder a la detención de quienes protagonizaron este conflicto en medio de esta fila de vacunación. Por fortuna, pues los elementos se encontraban cerca del lugar de los hechos y de esta manera pudieron evitar que la situación pues terminara en una tragedia. Pues según indicaron, fueron dos jovencitas quienes vapulearon a su tía debido a conflictos anteriores que revivieron durante la fila de esta vacunación que para su suerte les tocó juntitos y esta situación pues detonó lamentablemente esta discusión que por fortuna no pasó a mayores y las jovencitas terminaron tras las rejas. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por este reporte. Se trató, pues, si te das de cuenta, como en Navidad que vieron a la tía que no veían hace mucho y la agarraron a golpes ahí en plena fila. Muchas gracias, Daniel, que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, compañeros, muy buen día. Gracias. Gracias.